¿Cómo está, Jan? ¿Cómo le va? Feliz Navidad. Feliz Navidad, alcalde. Mire, varias consultas. Una de ellas, ustedes en reiteradas oportunidades han dicho que no van a permitir que la oposición se levante de la mesa de diálogo. ¿Cuál es ese mecanismo para ustedes impedir esto? Y el gobernador del Estado, Miranda, ha dicho que según hay integrantes de la mesa de la Unidad Democrática que están siendo sobornados por parte de funcionarios o integrantes del oficialismo del gobierno. Bueno, ¿conoce usted sobre esto? ¿Quiénes podrían ser? Y la otra consulta es, usted habla de avances de funcionamiento de la mesa de diálogo. Quería saber cuál es ese balance que usted tiene. ¿Cómo no? Comienzo por su segunda pregunta. Yo vi en Periscope las declaraciones del señor gobernador del Estado, Miranda, Caprín Radonsky, acusando a algunos de los altos dirigentes de la MUD sobre recepción de sobornos. Eso es un delito. Por noticia crimine, el señor Caprín tiene ahora que sustentar, sustanciar su denuncia. Nosotros estamos muy interesados en ver cuáles son esos supuestos nombres que el señor Caprín tiene y cuáles son esas supuestas pruebas. Ahora está obligado por noticia crimine en presentarlas, porque como él denunció un delito, porque el soborno y la extorsión es un delito. Por ejemplo, cuando el señor Juan Carlos Caldera trató de extorsionar para buscar reuniones con el señor Caprín Radonsky de un empresario, ese empresario denunció ante la fiscalía el intento de extorsión del señor Juan Carlos Caldera. No sé si es que Juan Carlos Caldera reincidió o recayó, porque todavía sigue siendo un dirigente de primera justicia, a pesar de que Caprín dijo que lo iban a expulsar. Yo me permito aventurar una hipótesis. Creo que eso tiene que ver con la pugnacidad en relación a quién va a ser el candidato a gobernador del Estado, Miranda, para las próximas elecciones de julio del año 2017. La pugnacidad que puede estar apareciendo allí tiene que ver con quién le está soplando el bistec, los periodistas tendrían que preguntarse quién le está soplando el bistec a Caprín Radonsky para la gobernación del Estado, Miranda. Pero más allá, otra vez, Yagnis, más allá de la pugnacidad interna y más allá de la pelea a cuchillo y más allá de la colcha de retazo en la que se ha convertido la MUD, ahora Caprín está obligado a decir quiénes son esas personas, porque él acusó de un delito a unos venezolanos y unas venezolanas, que en todo caso tienen derecho a la defensa, tienen derecho a ver cuáles son las pruebas que él tiene. Nosotros estamos muy interesados en ver esos nombres.